Vigilancia Federal y del Ejército Vigilancia Federal y del Ejército solicita el PRI ante el clima de inseguridad que vive Puebla, asilo externo al delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Fernando Moreno Peña, ante la desconfianza en la Policía Estatal, misma que ha amedrentado en contra de simpatizantes del tricolor. Nosotros vamos a solicitar que haya vigilancia el día de la elección, que haya vigilancia federal. Dos razones. Una, el gobierno del Estado ha declarado que le faltan elementos de seguridad, no tiene los suficientes. Entonces, es así que para el evento, ¿cuándo van a haber 200 policías federales? Entonces, van a haber para un evento de esa naturaleza, 200 policías federales con mayor razón para una elección. ¿Verdad? Entonces, tiene que haber vigilancia federal.